Yo nacido en mi tierra Con el pincel de extranjero Pintor que sirve ese bombo Y tanto pinto en el viejo Aunque la vida sea blanca Pinta de angelitos negros Que también se van los cielos Todos los negritos buenos Pintor, si pintas con amor Porque deprecia su calor Si sabes que en el cielo También lo quiere Dios Pinto de santos de alcoba Si tienes alma en el cuento ¿Por qué ya pintaría en tu cuadro Te olvidaste de lo negro Siempre que pintas silencio Pinta ya angelitos negros Pero nunca te acordaste Te pinta una janela Pintor, si pintas con amor Porque deprecia su calor Si sabes que en el cielo También lo quiere Dios Siempre que pintas silencio Pinta ya angelitos negros Pinta ya angelitos negros Pero nunca te acordaste Te pinta una janela 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 Gracias por ver el video.